Flaquihuapo, Gonzalo Oliveros, te saludo con mucho gusto. Hace unos minutos el gobierno de Michoacán informa que se desploma el helicóptero donde el secretario de seguridad de ese estado se trasladaba y tenemos información, tenemos a Miguel García Tinoco, corresponsal en Michoacán. Algunos medios reportan cuatro muertos y aún no hay información oficial del secretario de seguridad, de su estado, de cómo se encuentra. En fin, ¿qué datos tienes, Miguel García? Te escuchamos. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Pues sí, el gobierno de Michoacán ya confirmó el desplome del helicóptero y nosotros tenemos ya confirmado también que sí viajaba en ese helicóptero el secretario de seguridad pública José Martín Godoy Castro y además el director de gestión de Cuencas, Germán Tena Fernández, también viajaba junto con... no hay información concreta, pero se habla de dos o cuatro pasajeros, además de estos dos funcionarios conocidos. Te comento que... Un momento, por favor, Miguel. En este momento se da a conocer. Adelante, Gonzalo. Silvano Aureoles, a través de su cuenta de Twitter, dice efectivamente que en este helicóptero viajaba José Martín Godoy, Germán Ortega y dos pilotos y no hay sobrevivientes. Eso es lo que dice la cuenta verificada de Twitter del gobernador Silvano Aureoles, Miguel. Sí, efectivamente no hay sobrevivientes y como te decía viajaban efectivamente dos pilotos, Germán Tena Fernández, que es el director de gestión de Cuencas de Aguas y también José Martín Godoy Castro, secretario de seguridad pública de Michoacán, nombrado hace apenas unos meses por el gobernador Silvano Aureoles. Te informo que el accidente habría ocurrido entre las 8.50 y las 9 de la mañana de hoy cuando perdió la nave todo contacto con la torre de control del aeropuerto de Morelia y esto fue cerca de una comunidad que se llama Sandío Curucupaceo, que es en el municipio de Villa Madero. Es una región serrana donde ya se han registrado varios accidentes, más muy cerca de ahí, hace algunos años también murió en un accidente de avión el entonces gobernador de Colima, Gustavo Montes, y ha habido, como te decía ya, varios accidentes en esa región. Todavía no hay informes de los motivos del accidente, de las causas del accidente, pero como ya bien dijiste, pues sí confirma el gobernador que no hay sobrevivientes y ahí viajaban esos funcionarios. Es José Martín Godoy, Germán... Germán Ortega, director del Seguro Popular de Michoacán, dice Silvano Aureoles, y dos pilotos que iban ahí, Miguel. Efectivamente, efectivamente, es la corrección, la corrección es muy pertinente. Efectivamente, así es. Bueno, pues hay la información de primera instancia en este micrófono. Gracias, Miguel García Tinoco. Estaremos pendientes. Me imagino que pues empezarán los peritajes y demás, lo que siempre se maneja en estos temas. Es sorprendente cómo hoy los helicópteros pueden, pues caer aparentemente tan fácil, ¿no?, cuando son aparatos tan seguros. Así es, incluso, pues, pero como te decía, es una región serrana donde ha habido ya más accidentes en esa zona. Se habla que para llegar hasta este lugar son 50 kilómetros de una brecha muy agriste a partir del municipio de Llamadero, de la cabecera municipal. Nosotros vamos el camino para allá, Fernando, y estaremos informando de los detalles de este accidente. Bueno, pues ahí el tema. Gracias, gracias, Miguel García Tinoco, corresponsal de Michoacán, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Muy buen día. Gonzalo, a mí me llama mucho la atención el desplome de helicópteros en México. Lo digo como usuaria de los mismos en estos traslados que tengo frecuentemente en el año para poder transmitir el programa desde muchos puntos en la República Mexicana. Me sorprende la caída, por ejemplo, de un Black Hawk en México, cuando, pues, el reporte de un Black Hawk caído, pues, esos no se caen. Y menos no los encuentras en aquel huracán terrible en donde iban militares muy importantes, en Guerrero. Ingrid y Manuel, en estas tormentas tropicales. Y, caray, pues, desaparece un Black Hawk. Los Black Hawks no desaparecen, pues, para eso están hechos. Y así, que si es por el viento, que si porque Milpa Alta, que si porque entonces Blake, que si entonces el señor Godoy. En fin, hay un historial en México que me parece muy digno de tomar en cuenta, muy digno de investigarse, de trabajarse, el tema de Moreno Valle con Erika. O sea, los helicópteros se caen aquí como, pues, cada cuando tenemos accidentes mortales. Muy seguido, ¿no? En cuanto a helicópteros, sí, cuando son un método muy eficaz y seguro de viaje en todas partes del mundo. Pues, a mí me cuestiona enormemente qué pasa con las aseguradoras, qué pasa con las marcas de los helicópteros, qué pasa con quienes mantienen esos helicópteros. A ver, estás hablando de un secretario de seguridad de un estado, pues, donde hay mucho crimen organizado. Es un secretario de seguridad. ¿Cómo hablas de un secretario de gobernación federal? ¿Cómo hablas de un militar? ¿Cómo hablas? O sea, aquí se caen los helicópteros. Mira, Fernández, dos secretarios de seguridad pública federal, uno de ellos que se convirtió en secretario de gobernación, han muerto en accidentes de helicóptero. Ramón Martín Huerta y Blake, que fue secretario de seguridad pública y luego ascendió a secretario de gobernación. Sí, pero también Moreno Valle, pero también Erika, pero también Aura Godoy, pero también en su momento, ya, de esos son avionazos, ¿no? Pero César Duarte, que ahí sobrevivieron todos, pero también hubo un accidente de helicóptero donde iba Lolita Ayala. Es decir, ¿qué no es cuestionable el uso, más bien los problemas, los accidentes de helicóptero en México? A mí me llama la atención algo, que esos accidentes de helicópteros que se dan en México son en helicópteros en donde van funcionarios públicos. No hay accidentes, hasta donde recuerdo, el último accidente de un helicóptero en México utilizado por particulares fue en 2004, ¿no? Sí, 2004 o 2003. Estamos hablando de hace 16 años. Y, curiosamente, los accidentes se dan en naves que utilizan funcionarios públicos. Sí, sí, lo dejo ahí. Y dejo, sobre todo, miren, investiguen qué es un Black Hawk. De veras, denle una pasadita. Luego el Internet, en lugar de estarnos sirviendo para memes y chismes, que nos sirva para instruirnos también. ¿Cómo se hace un Black Hawk? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto aguanta? ¿Por qué un Black Hawk no puedes no verlo? O sea, desde un nivel satélite, pues, ¿por qué siempre vas a encontrar un Black Hawk? En fin, pero en Guerrero, ¿qué tal? ¿Desapareció uno con militares muy importantes? Y, pues, no encontraban. Se tardaron días en encontrar un Black Hawk. No quiero ser muy reiterativa ni muy incisiva. Lo único que digo es, hoy cobra la vida de cuatro personas un accidente en un helicóptero en donde viajaba José Martín Godoy, secretario de Seguridad de Michoacán, Germán Ortega, dos pilotos. Y, pues, aquí los helicópteros se caen, así. Y no hay un peritaje público certero, preciso, en relación a la caída. Si se fijan, las investigaciones nunca se llevan a cabo de manera completa. Siempre se dice al tiempo y estamos investigando y nunca se sabe por qué se caen. No sabemos por qué se cayó el de Black. Bueno, no se ha dado a conocer públicamente por qué el de Black se cayó. ¿Qué le pasó? El de Ramón Martín Huerta. El de Ramón Martín Huerta, el de Moreno Valle, junto con Erick Alonso. Eso no es normal. Antes de irme, acabó ya la comparecencia de Robert Mueller ante el Congreso de los Estados Unidos. Lo resumo muy fácilmente. No indiciamos al presidente Trump porque, según el criterio del Departamento de Justicia, el cual está liderado por un amigo de Trump, no se puede, no se puede acusar a un presidente en funciones. Tendría que ser el Congreso quien haga un juicio de desafuero, un impeachment, para partir de eso, pero al momento de que acabe el periodo de Donald Trump, podría ser juzgado por obstrucción de justicia. Gracias.